¿Qué tiene aquí? ¡Oh, diamante! ¡Ey, nice! ¡Oh, ok, nice! Algo bueno salió de esto, ¿eh? Algo bueno salió de esto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Ay, pensé! ¿Esto de acá es un sensor, no? No sé, no, creo que no. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Richard? ¿Tú que eres profesional, gamer, funny moments? ¡Gave tablige! ¡Oh, eso! Ok, yo quiero eso. Esas span... ¡Blocos negros! ¡Solo no porque tengo un escudo, no... ¡Richardison! ¡No, mames, no tengo agua, no tengo agua, no tengo agua! ¡Ah, no, no, no! ¡Quebra, quebra! ¡Obsidio, obsidio, obsidio, obsidio! ¡No! ¡Richardison! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Caralho! ¡No, mames, Pepito! ¡Puta que pariu! ¡Richardison, ¿dónde está? ¡No, no tengo agua, no tengo agua, no tengo agua! ¡Yo tengo, yo tengo, pero está en un obsidio! ¡Fuck! ¡Qué está pasando! ¡No! ¡Dios do céu! ¡Richardison! ¡Fuck! ¡A ver, rompe, 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 rompe! ¡Yo estoy quebrando, yo estoy quebrando! ¡Yo tengo pico de ese diamante, tranquilo! ¡Romba más rápido, rompa más rápido, rompa más rápido! ¡Romba más rápido! ¡Oh, puto, aquí encima! ¡Richard, no, no, no! ¡Por acá, por acá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Eso, iso, iso, iso! ¡Ah, no! ¡Pepito! ¡No, Pepito! ¡Pepito! 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 ¡Sobie mais! ¡Sobie mais! Rompe, rompe este bloque Rompe este bloque Rishas, ayúdalo, Rishas Mano, ¿qué está con el seno? ¿Cómo lo está? Aquí, aquí, nice Dios Un día muy tranquilo, ¿no? Un día muy tranquilo por el QSMP Un día tranquilito Un día de chill, diría el Roger Un día de chill Un día tranquilito, muy bien Un día de chill, ¿no? Netflix and chill, QSMP and chill Todo es diversión, alegría Nada de amargura Solo diversión jovial Salud y lo hace Luká ¡Suscríbete al顧 lacked esto! ¡Suscríbete al canal!